Los políticos en un minuto. Decenas de coahuilenses, en su mayoría mujeres integrantes de diferentes colectivos de búsqueda con la esperanza de localizar los restos de sus seres queridos en el vecino estado de Nuevo León, acudieron a la presa La Boca para participar en las revisiones de algunas áreas que la sequía dejó al descubierto. Para ellas, nuestra solidaridad y buenos deseos. Con base en una muy cuidadosa integración de expedientes y la debida planeación para su ejecución, esto por instrucciones precisas del alcalde Chema Fraustro, su gobierno municipal tiene ya prácticamente listo el inicio de distintas obras correspondientes al área de desarrollo social y a las direcciones de obras públicas y servicios primarios. En Ramos Arispe, el alcalde Chema Morales está plenamente convencido de las bondades de integrar comités ciudadanos que vigilen de cerca el quehacer de la Administración Municipal y para muestra ayer mismo formalizó la integración del Consejo Ciudadano de Seguridad de ese municipio. Por cuestiones de agenda y logística, muchos serán los alcaldes, diputados, empresarios y representantes de la sociedad civil que no podrán tener contacto con el presidente López Obrador en su visita a Coahuila, pero todos esperan que haga uno de sus conocidos escapes al protocolo para al menos saludar a Juan Pueblo.